Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a tratar de un tema muy polémico. Vamos a abarcar cinco diferencias esenciales a un pueblo ruso, un pueblo hispano y un pueblo español. Para saber más uno del otro necesitamos conocer, saber y comprender esas diferencias y para impedir a los más malentendidos es preciso tenerlos en cuenta. Para eso está destinado este vídeo. Os advierto que no está destinado para discutir o para decir que uno es mejor que el otro. No, nada de eso. Es cuando amas a una persona y sabes que ronca, no importa quién ronque. Lo más importante es que, bueno, no es nada ni importante, simplemente lo aceptas o no. También existen las personas para las cuales no pueden soportar a una persona roncando. Y es eso que hay que saber. Si esa persona ronca, entonces no son compatibles. Y sabiendo eso, vamos a evadir a todos los más malentendidos de una forma amena y comprensible y tolerante. Ya. La primera diferencia es que los hispanohablantes son muy comunicativos y los rusos son más serios. ¿En qué consiste esa diferencia? Pues, por ejemplo, cuando entro en Facebook, yo encuentro que tengo más de 50 mensajes con un hola. Para un ruso, decir un hola es, no sé, para mí sería un pecado mortal si yo escribo un hola y después me voy sin decir nada más. ¿Por qué me voy? Voy a explicarlo más adelante e iré explicando por encontrar diferencias. Y los hispanohablantes suelen saludar en todas las situaciones, en metro, en estaciones, en ascensores, en las cajas, en... Bueno, por todas las partes donde se encuentran los rusos, como ya he dicho antes en otro video, no, nada de eso. Nos saludan porque no ven el sentido de gastar la energía y también de sonreír. ¿Por qué? Pues, ¿por qué yo puedo sonreír a una persona que apenas conozco o puede ser ni siquiera conozco? Sería como, ¿por qué? Si un ruso no sabe las diferencias y si no sabe mucho de la cultura extranjera, ¿por qué me estaba sonriendo? O, no sé, ¿qué hipócrita es? O, no sé, o está mal de coco o algo así. No gastan energía en... no sé. Para los españoles saludar es algo típico, es una forma de cortesía, ¿no? Y para los rusos es una forma de ser práctico. Hablar de lo ocurrido, cuando se reúnen unas personas, hablan de lo ocurrido, de lo que sienten, de situaciones diferentes, o sea, no es solamente un hola. Eso. Segundo. Los hispanohablantes saben más alegrarse a la vida y los rusos son más responsables. A ver, ¿por qué? Los hispanohablantes son más emocionales. Por ejemplo, yo soy más hispanohablante porque yo soy muy emocional. Los hispanohablantes son más alegres, hablan más alto, hablan más en general. Se expresan con más gestos, más tocan a la persona y al mismo tiempo son más vulnerables y son más ofensivos. Y con todo eso saben alegrarse a la vida. Saben disfrutar de las oportunidades. Cuando le preguntas a un hispanohablante qué tal la vida, te va a decir muy bien o simplemente bien, al mismo tiempo un ruso te va a contestar normal. Como veis, en defecto, toda la situación como va la vida para un ruso no es muy bien. Es normal. Así. Vamos. Para un español todo está muy bien. ¿Y por qué tengo que quejarse? ¿Quejarme? ¿Ah? En comparación a los hispanohablantes, los rusos son más tensos. Y los hispanohablantes saben dejarse llevar o dejarse ir a las cosas lo que los rusos no saben hacer. Un ruso te va a pensar si algo le preocupa, va a llevar una noche entera, va a pasar una noche y media pensando, pensando, dándole vueltas al asunto. Porque no sabe qué hacer, está muy preocupado, porque si va a pasar eso, si va a pasar eso, y qué hago, y qué ojo, y no sé, y otras cosas que podemos definir que son más preocupantes y responsables. Las horas de llegar tienen mucha importancia en Rusia. La tercera cosa, es la más polémica. El otro día grabé el vídeo, el mundo al revés o las diferencias entre los rusos y hispanohablantes, y en este vídeo, un chico nos dejó el comentario. A ver, la diferencia reside en esto. Que los hispanohablantes, para los hispanohablantes, las relaciones interpersonales tienen mucha más importancia que para los rusos. Al mismo tiempo, para un ruso, un amigo es mucho más serio que para un hispanohablante. Y yo no quiero ofender a nadie, no. Quiero ahora explicar las diferencias. En aquel vídeo hablaba sobre las mujeres, que las mujeres tienen un poquito, un tal nivel de rivalidad. A ver, vamos a leer un comentario de una persona. Él dice... Él dice... Entonces, si hay amistad entre mujeres, como tú dices, ¿podrías explicarnos qué clase de amistad es esta? Empiezo a pensar que mujeres rusas son solitarias y solo tienen a su propia familia. ¿Qué clase de vida lleva una mujer rusa hoy en día? ¿Podrías hacer un vídeo sobre esto? Es que piensas mucho que una mujer rusa no tiene verdaderos amigos y que los amigos son importantes en la vida. La verdad tiene algo de verdad. La primera cosa es que sí que la familia aquí es muy, muy, muy importante. Y cuando digo un amigo o una amiga, me refiero a un proceso mucho más duradero. Se sobreentiende que la persona llegó a ser el amigo durante varios procesos, durante varias situaciones en las cuales se habían encontrado. También, yo ahora no hablo sobre los adolescentes, para los que son muy volubles, ¿no? Hablo sobre las personas más o menos adultas, que la van a entrar a la primera a tener un amigo, digamos. Es que aquí se puede vivir sin tanto comunicación como en otros países. Aquí también se aprecia la soledad, que las personas pueden estar en soledad, disfrutar de ella y no salir tanto. Simplemente que es que el balance es diferente. Para los hispanohablantes es como si fuera radiar la energía. Para los rusos es un as dedicado a una o dos o tres personas que son los amigos más cercanos. Aquí tenemos simplemente compañeros y un amigo que es de toda la vida o de toda la época o algo más claro, hay de todo, como en todos los países. Pero me refiero a algo para las tendencias, ¿no? Es que aquí eso no tiene nombre de amistad. Cuando las personas se encuentran, van a salir la primera vez, después la segunda vez, después la tercera. Se ven que les gustan uno al otro en esta compañía, van con toda la compañía, encuentran los intereses en común. Y así poco a poco, de a poco, se convierten en amigos y ya se dan cuenta que se ayudaron uno al otro en muchas situaciones. Y ya somos amigos, podemos decirlo. Otro aspecto importante en la comunicación, no solamente entre amigos, son los hombres, que son muy diferentes a los rusos a la hora de hablar. Es que los hombres españoles son habladores, son más románticos, saben hablar mejor, saben decir cosas lindas, los piropos a las chicas y saben apreciar la belleza de una mujer, ¿no? Pero los rusos son mucho más serios, no hablan tanto, pero prefieren demostrarlo con los actos, ¿no? Al mismo tiempo, para ellos, eso de hablar de cosas románticas, de que voy a amarte toda la vida, que voy a alcanzar una estrella del cielo, es algo un poquito de mariconada. Yo no quiero decir que uno está bien, otro está mal. Está bien decir los piropos porque nosotros, las mujeres, necesitamos hablar, necesitamos escuchar mucho, pero al mismo tiempo preferimos también los actos. No solamente que, uy, te quiero y a ti también te quiero. Eso, lo que pasa con los hombres españoles, que saben apreciar a la mujer, que eso es lo que me gusta, pero al mismo tiempo saben apreciar a ciertos mujeres a la vez. Entonces, aquí eso no es aceptable. Si a un hombre aquí le gusta una mujer, le gusta una mujer. Y a otra simplemente lo vea, bueno, es una mujer simpática, es una mujer guapa, pero como amiga. Se puede acordar de todas las, de los hispanohablantes y de los rusos, y sería una combinación perfecta. Otra cosa, en ese mismo punto, es en cuanto a las casas. Muchas personas hispanohablantes me han dicho que aquí no ven esa cultura de ir de casa de una persona a casa de otra persona. He estado reflexionando mucho tiempo sobre este tema. ¿Por qué pasa eso? Porque los rusos prefieren salir a cafeterías. He encontrado varias explicaciones. La primera explicación es que a los rusos, a ellos no les gusta mostrar su casa, porque aquí hay dos tipos de casas. De la Unión Soviética, con el interior de la Unión Soviética, las casas nuevas, con decoración, con reconstrucción y todo eso. Porque no tener una reconstrucción, no tener fuerza para hacer algo nuevo, mejorar la casa y hacerla moderna, es como tener ausencia de la fuerza. Los rusos no son de la alegría, pero son de fuerza, porque siempre han vivido en la época de los cambios. Y lo que han ahorrado es la fuerza, es la energía que pueden dirigir en una dirección. Otra explicación es que a los rusos no les gusta mucho comunicarse. En las casas generalmente no viven muchas personas. Ah, al contrario, que viven varias personas. Pueden ser hermanos, pueden ser padres, pueden ser novios o pareja de mujer y marido que tienen diferentes amigos. Y cuando tú llevas a una persona a la casa, otra persona puede no estar contenta con otros amigos, porque como recordar es que los rusos no entran en la primera, en la comunicación, ¿no? Entonces puede, eso puede explicar que no les gusta que lleven a otras personas y tú quieres estar en tranquilidad, quieres estar solito. Y como en tu espacio, los rusos necesitan más espacio personal que los hispanohablantes, y tú llevas a una persona a tu espacio personal, que es tu casa. Eso. O sea, digamos que puede dar vergüenza a la casa, la persona puede querer estar en tranquilidad en su casa, y también otras personas pueden no querer tener en casa una persona más o menos ajena, que puede ser compañero o mejor amigo de tu pareja, de tu hermano, pero igual. Volviendo al tema de las mujeres y sus amigas, es otra cosa. Me gustaría hablar sobre cómo sentimos la envidia, o cómo las mujeres sienten la envidia. Eso no quiere decir que la envidia puede ser de la mala, también puede ser de la buena. Por muy resentidas, o venenosas, o envidiosas que sean las mujeres, también hay varias situaciones. Claro que no se puede que todos son iguales. Por ejemplo, tú puedes dejarte llevar con esos sentimientos, tú has sentido alguna envidia de la buena o de la mala, y la dejaste pasar y ya no sientes nada de eso, lo dejaste al lado. La segunda situación es que puedes competir con todas las mujeres al mismo tiempo, pero no competir o no compararte con tu mejor amiga. ¿Para qué? Simplemente o alegráis una alegría de la otra, como no tenemos tantos amigos, o dos o tres, o algunas personas más, pero igual. Bueno, la tercera cosa, la tercera cosa interesante es que se puede convertir la energía de esos sentimientos negativos en inspiración, en motivación. Que, miren, lo lindos que son las mujeres rusas. ¿Por qué? Porque tienen esa competición, o sea, tienen esa motivación de mejorar. Claro que algunas sienten esa envidia, y eso es un sentimiento negativo que te está roendo por dentro, te está quemando, pero a veces esa envidia puede ser de la buena, en que, oh, yo también quiero, yo voy a mejorarme, voy a ponerme guapa, y, bueno, el resultado que simplemente hay que saber elegir entre mujeres envidiosas, simplemente que encuentren la motivación de todo eso. Y vivir la vida tranquila. Y la última cosa, vamos ahora a finalizar todo eso. En conclusión, podemos decir, por muy envidiosas, por muy tensos, por muy tensos, por muy serios y sombríos que sean los rusos, ellos tienen también de lo bueno. Y digo que esa es la responsabilidad que me encanta. Si te dice que puede ayudarte, de verdad te puede ayudarte. No es una forma de cortesía. Puedes contar con él. No le van a surgir otras cosas más importantes, o siempre va a darle la importancia a lo que ha dicho, lo que ha escuchado. No le van a surgir imprevistos o otros problemas. Y si te dijo que te va a esperar en aquel lugar, te va a esperar en aquel lugar a aquella hora. Y si de repente necesita irse, la persona que dijo que puedes esperarme, que podías esperarme, va a explicar, va a llamar, va a decir. Porque entre los hispanohablantes, en cuanto a toda la comunicación que tengo cada día, entre los rusos, porque cada clase tengo, conversaciones que, por temas filosóficos, por temas de cultura, por todo tipo de temas, y al mismo tiempo tengo, hablo sobre estos mismos temas con los hispanohablantes, y tengo situaciones, y situaciones de mis estudiantes que tienen con los hispanohablantes, resulta que los hispanohablantes tienden más a dejar a las personas cuando le dicen... porque no es que no... y se vuelven con las chicas, no es que no dicen la verdad o desprecian lo que la persona está desesperando. No, es que de verdad creen que está bien apreciar a todas las chicas, y yo creo que porque ellos creen que está bien eso, está bien porque no quieren mentir, simplemente dicen la verdad, igual cuando pueden dejar a la persona que está esperando y irse porque tiene otra cosa más importante, también creen que está bien porque la persona puede preocuparse por sí misma, vio que la persona se apoya o ya tiene otras cosas, entonces puede ocuparse de otras cosas e irse sin ningún problema. Ahora, un ruso no sería normal, y eso hay que tenerlo en cuenta, simplemente tenerlo en cuenta, no decir que eso está bien y eso está mal, que una persona puede preocuparse sobre sí y otra no tiene tal grado de responsabilidad. No, 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 no hablo de eso. Diferentes formas de balance. Y última palabra. Que aparte de que los rusos, claro, que pueden ayudar y puedes contar con ellos, pero no hay que acusar de ellos porque se dan cuenta y se van inmediatamente. Si te dicen, ¿vienes mañana? Le digo, sí, vengo y de verdad vengo. aunque sea simplemente por parte muchas gracias por la atención espero vuestros comentarios y como se sienten ustedes entre esta comunicación rusos hispanohablantes, puede ser que tenéis algunos malentendidos entre esta comunicación o pueden no comprender los comportamientos de los rusos por ejemplo si aquí tenemos un aumento de los precios nos vamos a las calles para demostrar al gobierno que no estamos de acuerdo simplemente estamos discutiendo hablando mal entre sí, pero ya estamos acostumbrados a todo eso ya estamos cansados de luchar tanto con cada década cambio de gobierno por eso hay pequeñas diferencias que son incomprensibles y me gustaría que lleguemos a esa comprensión por eso, por favor si no estáis de acuerdo también espero vuestros comentarios o si queréis preguntar algo vamos a tratar este tema vamos a encontrar la solución muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao